Siempre he escuchado esto, ¿cómo se sabe en la cárcel cuando entra un violador, tío? Pues bueno, se enteran siempre los mismos funcionarios, se le ve al chaval... Sí, porque a la vez un funcionario te dice a ti, este es el violador, este es el fuerte... El funcionario te lo dice, o el chaval ya no se relaciona, se le ve la culpabilidad, dice que la cara... Sí, muchas veces se analiza, muchas veces se confunde, pero casi siempre te enteras. Porque hay gente que lleva mucho tiempo, conoce el garita, a lo mejor es el que está albispeando... Como se sueltan, claro, porque yo supongo que estarán los, por ejemplo, los que entren por narcotráfico, que fue como tu caso, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de eso, que me interesa mucho. Y estarán los que cuando entran, claro, los narcotraficantes y eso en la cárcel, soy hasta ídolos, como quien dice. ¿Me entiendes lo que te digo? Al final no lo has hecho, entre comillas, daño a nadie. Pero un violador es un mierda. Hombre, es un violador, un gente que le hace daño a los niños, a las niñas, esos no los quieren en el patio. ¿Y se nota en el patio que está allí arrinconado? No, es que esté arrinconado, no anda ni por el patio. ¿En serio? En serio. O sea, que está incomunicado y... porque es normal, tenemos allí una ley. Y es una ley que impera sobre que soy injusto. Y no basta allí una persona que ha violado, tú tienes niños, una persona que ha hecho algo malo... Claro, porque tú sientes... Dices tú, tío, este podría haber sido mi niño, lo voy a pagar con este el odio que tengo dentro. Eso es, eso es. Y allí la verdad que yo he visto cosas con esa gente increíble, ¿no? ¿En serio? Sí, de estar echaba, echaba o echaba lejía, echaba botes de lejía por dentro de la puerta, meté humo... Bueno, cosas increíbles, ¿no? ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Muchas peleas allí o qué? Bueno, como todo, siempre he visto muchas cosas, claro, de peleas, de muertes, de gente que se ha muerto... De gente que ha estado enferma y le han dado el artículo 60 y se han muerto dentro de una cárcel. Y eso sí que duele, ¿no? Hay mucha gente que está enganchada... Dime si esto es verdad, porque una vez lo vi y creo que era así... Está enganchada a la droga y cuando entran a la cárcel le siguen dando dosis, ¿no? Para que... Bueno, no, aquí nadie le da dosis. Hay gente que está enganchada y el chaval tiene que buscar la vida. ¿Que tienes arte para buscarte la vida? Pues mira, pues te busca la vida, ¿me entiendes? Porque tú entras, yo entro enganchado, yo... Tú eres un yonki, imagínate que tú eres un yonki que llevabas 20 años metiéndote de cocaína. Entras en la cárcel y empiezas de cero, ¿no? Sí, tira papás, sí, si quieres. Pues empiezas de cero y ahora tú coges, pues si tienes un anillo, lo vendes. Si no, dice, mira, cuando cobre, pues... Le compras droga, allí compras droga. ¿Allí puedes comprar? Allí puedes comprar droga. Fácil. Fácil. ¿Quién puede con el poder de la droga? ¿Quién puede con los tráficos de... Es decir, los mayores traficantes son todo el mundo. Todo el mundo trafica por aquí o por allí o por ahí. Eso es una láctima. Incluso la misma policía puede meter... Si yo te contara, mira, no quiero mucho abrir estas cosas porque yo no soy de esa parte. Pero aquí el dinero compra todo. Con eso sobran palabras. Es decir, hay mucha gente contaminada, hay mucha gente... El dinero compra todo y la gente está derrotada. Y si te dan dinero y te pagan bien, pues es normal que haya policía, que no haya policía, que haya... Además, la droga entra por todos los sitios, pues tiene que haber cosas compradas. El mundo está perdido. Hostia, qué fuerte, tío, lo que me dices. El mundo está perdido, te lo digo de verdad. Qué fuerte. Porque yo ahora, desde esta perspectiva de que estoy aquí, veo tantas cosas que digo, no hay nada. Yo he hecho una cruzada ahora por ayudar a la gente. Y cuando tú ves las lagunas que hay sociales, él ayuda a la gente. Porque tú ahora ves a la gente como tú estabas en tu día, ¿verdad? Claro, yo ahora la veo como en tu día y veo lo injusta que es la sociedad y la vida. A ti te ha servido pasar por lo malo para decir, voy a ser la persona que yo necesite en su día. Claro, claro. Y reivindicar los derechos de los demás. Cuando tú ves a una persona que no tiene para comer en su casa, llega a tu sitio pidiéndote comida. Cuando ves que una persona necesita ir a servicios sociales y le dan tres meses para poder visitarlo o verlo o darle una solución. Tú ves que hay un cúmulo de gente que los servicios sociales no pueden ni siquiera, con lo que se está avecinando, con las decadencias que hay de las personas, ¿no? Entonces te das cuenta que el mundo está colapsado por donde lo miremos. Realmente es un poco raro, como quien dice, porque siempre en muchos barrios hay una persona famosa que es la que vende droga y lo sabe todo el barrio, pero digo, tío, si lo sabe el barrio, lo sabrá la policía. ¿Por qué la policía no entra? O sea, me refiero, que al final... También saben menearse la gente, la policía... La policía no es tonta, ¿no? La policía sabe quién es el que se mueve... Bueno, la policía lo sabe, si no, eso es lo que es eso, para eso le pagan, que lo descubra. ¿No ves? Para eso le pagan, que hagan su trabajo. No, no, está claro, está claro. Cada uno aquí... Hay que ponérselo difícil. Hombre... No te lo preguemos. Venga, pues uno tiene que buscarse la vida, tío. Mira, te lo hice una cosa y te lo digo sinceramente. Yo no estoy de acuerdo, pero la realidad supera la afición. Yo muchas veces he vendido por muchas necesidades, ¿sabes? ¿Has vendido a mi? Sí, por muchas necesidades. Cuando tú tienes cosas que no tienes, que tus niños no tienen para comer, que tus niños no tienen, ¿sabes? Que no tienes un baño, que no tienes... Tú a veces tienes que sobrevivir. Vamos a ver. Hoy en día hay tantas necesidades. Hay que llover en el barrio gente, chavales, que están derrotados, perdidos. Y que mañana no tienen que comer, tío.